Hola, bienvenidos a todos a mi fiesta de cumpleaños. 40, que disfruten de la fiesta. Paula, en una palabra, es muy difícil. Ahí hay mucha mujer y hay muchas cosas bonitas, pero tiene alma, para mí tiene alma. Mágica. Un cielo. Paula, en una palabra, sería completa. Generosidad. Brillo. Paula, leona. Única. Si tuviera que describir a Paula con una sola palabra, sería tenacidad. Radiante. Definir a Paula en una palabra significa imposible. Quizá actitud positiva, siempre. Es difícil definir a cualquier persona, sobre todo cuando tiene tanta luz como Paula en una sola palabra. Pero yo creo que tiene que ver algo con coherencia, trabajo y sobre todo es muy buena compañera. Yo le deseo toda la felicidad del mundo y que nada le quite esa sonrisa tan maravillosa que tiene. Siga con esas ganas, con esa ilusión que nos transmite siempre en todos los trabajos que hace, en sus redes sociales. Paula, que seas muy feliz. Y Paula, que vamos, que esto es un fiestón para celebrar la siguiente década a lo bestia. Ya a los 50, no sé, ya tengo que venir de oro, por lo menos. Feliz es súper 40, Paula. He flipado bastante cuando he visto el hashtag HappyForty. HappyForty, pero tú, pero los llevas muy bien. Espero que lo disfrutes y hoy nos la vamos a pegar a tu salud. Paula, que seas igual de linda que hasta ahora y te deseo toda la felicidad del mundo. Le deseo lo mejor porque al final es lo que se merece de verdad. Paula, empiezas la década prodigiosa. Disfruta. Que los siguientes 40 lo cumpla con la misma cara de felicidad en la que yo la he visto esta noche. Paula, te quiero muchísimo. Desde que estás en mi vida, mi vida es mucho mejor. Por favor, no cambies nunca. Espero que seamos viejecitas y sigamos siendo la chica suelta. Muchísimas felicidades. Ahora empieza lo mejor. Muchas felicidades, Paula. Te queremos muchísimo. Yo no sé si voy a hacer así mi cuenta de cumpleaños. En fin, no sé, no sé. Creo que a lo mejor un poquito más pequeña la celebración. Lo hice heavy con 30. Creo que fue con 30. Los 40 serán buenos también. Creo que tengo que hablar con Paula porque quiero a los 40 tener esa plenitud, esa alegría, esa, no sé, esa cara de satisfacción. Lo mejor de cumplir 40 es que se cumplen. Que se ve la vida desde otro sitio. Los 30 tienen lo suyo y los 40 son increíbles. Que te quedan por lo menos otros 40 por delante. Los 40 son un punto de inflexión muy importante en hombres y mujeres. Tienes cuerpo y madurez para no caer en ciertos errores y para seguir comiéndote el mundo. ¿Qué le pido a los 40? Fuerza, gana y salud.